Y arriba yo, mi papá y la chona Dios mío, no manches, no me la creo Creo que este va a ser el último tour que va a hacer Porque pues ya se va a retirar, creo que dijo Así que soy un poco triste por eso Porque he's like a legend Like, él hizo reggaetón No me digan que no Así que I'm very excited que lo voy a ver Voy a ir con mi familia Mi papá y mi mamá van a venir de Yuma De hecho ya están en su camino Hombre chamacas, déjenme decirles que duré casi toda esa semana Buscando un outfit en mi mente Porque pues en un concierto yo no sé qué ponerme más que negro Así que my outfit is black Compré unos zapatos, ¿verdad? Con los zapatos ya hice el outfit yo en mi mente Así que espero Diosito que se mire bonito Porque si no, pues la mera verdad no tengo tiempo para ir a buscar otro outfit Así que ya, mi outfit está bonito en mi mente But we'll see Pero, ya Ese es el plan My mom se fue a hacer un like customized jacket De su cara Del Daddy Yankee Se puso la cara del Daddy Yankee en su jacket Así que me encanta el outfit de mi mamá Está muy bonito Pero pues yo no tuve nada de tiempo No tuve nada de tiempo Y luego mi mamá Un día antes del concierto me dijo Gladys Ya tienes tu outfit listo Y no sé qué Y yo así como que No a mí Le dije que no tenía nada de outfit listo Ni nada Y le dije Es que no tengo tiempo Y dijo Pero bien que si tienes tiempo para ir con tus amigas Y yo Ups Así que Ni modo chamacas ¿Verdad? Es mi culpa Así que La neta No me saqué las cejas Así que me voy a sacar las cejas bien rápido I have a few eyebrow hairs I have a few eyebrow hairs That I should probably take out Un little update De mi Accutane Si no saben qué es Accutane Es una droga Porque soy muy droga adicta Es una droga muy fuerte para tu acné Y yo estoy en ese proceso Para poder hacerme clear mi cara Es el último recurso que tuve yo Porque no me ayudó casi nada So I'm in Accutane right now Estoy en mi cuarto mes Y el único side effect que he tenido Que es como un poco annoying Es mis ojos Mis ojos siempre están secos ya Porque todo de mí está seco Porque Accutane te para como la grasa O algo así Bueno fuera que la grasa del cuerpo Pero pues no La grasa de la cara Así que Pero es algo muy bueno Porque pues el pelo siempre lo tengo Como si me lo acababa de lavar Así que el pelo nunca se me pone grasoso Pero los ojos los tengo muy secos Así que acabo de agarrar un ¿Cómo se llama? Eye drops Porque They hurt so bad So I'm going to put these on Before I do my makeup Pero sí De hecho muchas de ustedes Me están preguntando en Instagram Que si Cómo me siento con el Con el treatment Y así Y la mera verdad Les voy a ser súper honesta I love it Yo sé que hay mucha gente Que le pasa muchos side effects Muy feos Como los side effects No se han puesto feos conmigo No sé No veo por qué No lo recomiende De verdad Lo único enfadoso Es que te tienes que estar yendo Al doctor Para que te chequen tu sangre Porque Tienes Esta Esta medicación Tiene que ser muy monitored Tiene que ser muy Como Specific Como si algo está mal En tu sangre They stopped the medication Y todo eso Pero gracias a Dios Me está saliendo muy bien Todo Muy feliz estoy yo Con los resultados Y hasta ustedes Han visto en mis videos Y me están comentando también Que mi cara se está Aclarando Y así Y me pone muy feliz Porque Honestly I hate acne Like Yo crecí con él Así que Like Yeah I was like Over it You know Ay mi Mi lápiz En el concierto Leí Que no puedes traer Cámaras Ni nada Así que Voy a tener Que grabarles En mi teléfono Pero sí Voy a usar Mi Naked foundation Esa es la foundation Que uso Y siempre me preguntan Es la de ¿Cómo se llama? Caban D And it's shade 30 NN Me gusta mucho I used to use The born this way A lot Me encantaba Esa foundation Nomás que Le traté de cambiar Un poquito Porque pues Tenemos que ser Un poco diferentes Pero sí I love This foundation So much Y Así que Nos las vamos a aplicar Bien Rápido Porque no sé Donde están mis papás I don't know Where my parents are Pues como saben Yo estaba trabajando Aquí en el apartamento Donde vivo ¿Verdad? Pues aquí me mudé Por el summer Yo estaba viviendo Aquí en el summer Por el trabajo Que me dieron aquí Y Muy bien Todo salió muy bien Gracias a Dios Ya se acabó el summer Y de hecho Esa es una manera Tan padre De terminar el summer Con Daddy Yankee Pero Pero sí Ya se acabó el summer Y ahora voy a empezar El año escolar Ay Dios Por favor Bendíseme Así que soy No soy estresada I'm just excited To start classes again Pero Ya va a empezar El año De la escuela Pues Y ya voy a empezar Mi tercer año De la universidad Y No muy feliz Yo la verdad Pero Me voy a mudar De cuartos Este no va a ser Mi cuarto Va a ser igualito El cuarto Nomás que En un diferente piso Así que Ese es el plan Para el próximo semestre No creo que vaya a grabar El move out vlog Porque va a ser igualito El cuarto Así que no creo Que sea muy eventful For you guys Pero si Ese es el plan Así que me voy a mudar En estos ando Así que si ven mi apartamento Un poco Patos para arriba Es por eso Porque I've been moving out This week Me voy a mudar Ya como en dos días Creo So Yeah That's what I've been doing This week Me he estado mudando Porque Pero gracias a Dios Todavía voy a estar En mi internship So Ya voy a acabar Mi internship En noviembre Si Dios quiere Así que Acabo el internship Y ya voy a tener Muchísimo tiempo De sobra Así que no sé Qué voy a hacer Con mi vida Y yo no puedo estar Con mucho tiempo libre Yo siempre tengo Que estar ocupada Si no I lose my mind Así que voy a encontrar Algo que hacer Voy a Maybe I'll find Another internship O me quedo ahí En mi internship Si me dan Un full time position Pero vamos a ver I also love this blush By Colourpop Se llama Swirled I love this blush Pero sí Ese es el plan Chamacas Espero y ustedes también Les vaya muy muy bien En su Semestre En su año escolar Les deseo Lo mejor del mundo Y si no has empezado A Hacer tu agenda A prepararte Para tus clases This is your sign To do so Porque el tiempo Pasa demasiado rápido Que pues la neta Tienes que hacer tiempo Para pues prepararte Para un nuevo comienzo Y no manches It's very Like stressful To start a new school year Porque tienes que prepararte Mentalmente Más que nada ¿Verdad? Porque pues es un estrés Bien canijo Que La mera verdad Me gusta ese tipo de estrés Because I love Studying I love Like classes Y todo eso Así que yo no No me preocupo mucho Por ese tipo de estrés Pero hablo como que Pues que a veces Es feo No poder hacer tiempo Para tu familia O tus amigos Pero pues recuerda Que tú estás En el lugar que estás Por una razón Y Y todo va a valer la pena Te lo prometo Y también Me estoy utilizando El One Size Foundation Powder De De Ajá Así se llama One Size And it's in Light 5 La mera verdad This is my new Favorite product I didn't think That I would like it This much Pero me deja Mi foundation Tan flawless Like so airbrushed I am in love with it Así que I'm considering More purchases De esta brand Porque la mera verdad Me encantó Ya no estoy usando Mi powder este Porque este It's like way better Así que That should tell you something Pero si es lo que Ando haciendo I'm like Pressing it in My skin Y no manches I'm going to Zoom it in Porque quiero que Lo vayan a comprar Y no me están pagando Por esto Pero vean Que bonita Me deja Mi cara I cannot believe this Pensando que me voy a poner Las pestañas al último Porque con mis ojos Les digo que están Un poco irritados Y no quiero que se me pongan Los ojos rojos Tan rápido Así que Me voy a poner Mi White eyeliner Yo me pongo este Porque se me ven Un poco más Abierto los ojos Porque como los tengo Bien chiquitillos Me gusta este liner Nomás me lo pongo En el centro del ojo Like that Y siento que Hace la diferencia Voy a hacer Mi lipstick Luego Para ver Como Que outfit Elijo Y también Porque están bien secos Mis lips So I need them To be kind of Moisturized right now Así que voy a ver Si el outfit De mi mente sirvió Si no Pues ya valimos Chamacas Ya valimos Pero Me voy a hacer Mi pelo Muy rápido Yo estoy pensando Que me voy a hacer Mi pelo Con la plancha But like Curls Yeah I think so Les voy a decir Cómo me va But let's do that Acabé con mi pelo Me gustó bien mucho It actually turns out Better than I expected Porque a veces Está muy curly Y no me gusta Pero me gustó Mucho esta vez Pero les voy a enseñar El outfit Que tenía en mi mente Y por favor Oren por mí De que sí Quede bonito Porque I'm gonna stress out If it doesn't look pretty Pero pues Vamos Y también toda mi ropa Está empacada ya Así que It's gonna be so stressful If I don't like it Ay no Por favor Diosito Claro que tiene que ser De Forever 21 Les voy a enseñar La primera cosa Que agarré Para el outfit Y dije Ya con estas Las armo ¿Verdad? So Agarré Estas botas Tan preciosas They're so beautiful I love them I love the heel Así que Dije Ok Tengo Tengo las botas Necesito Like some ripped jeans Y esos ya los tengo Así que Or hopefully I have them Y luego fui Otra vez a la Forever 21 Hoy en la mañana Agarrar una crop top Que le vaya A este outfit Y gracias a Dios Encontré Esta Miren Esta es muy sencilla Like crosses Así que Es Like a Tube top Kind of Nomás que se cruza Así que Ya con estos dos Ya la hice Ya la hice ¿Verdad? Ya no más faltan Los jeans O si no Me voy a poner Shorts No sé No sé Pero vamos a ver Ay no 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 me gustó Cómo se miraba En mi cabeza Porque Porque les voy a enseñar Porque así se miraba En mi cabeza So Así me quedó La blusita Muy bonita Esa sí me gustó Y estos jeans Me los puse De Zara Y Estos son Las boots Que me quería poner Pero es que me miro Muy Like I like it Pero es que No resaltan mucho Las boots Como yo quería Que resaltaran No pueden ver De lejos A ver aquí A ver si aquí Les puedo enseñar Si pueden ver Like I look short You know Like The boots Cut off Todo You know Así que Creo que me voy a tratar De poner unos shorts Y si no sirve La neta Voy a llorar Así que Pero así se miraba En mi cabeza Muy bonito Según yo But it's just You know what I mean Like it cuts The jeans in half Y como que No me miro bien Puse estos shorts Y sí me gusta Cómo se ve Pero Déjenme enseñarles Todo el outfit So Así se ve Con los shorts Y las boots Me gusta Mucho Más que Ya saben Cómo soy yo And I feel like It looks too Like I look like a hoe Si me entienden Como que Me miro muy Like I don't know Parezco Como que No sé No sé Ay No 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 Qué voy a hacer Le voy a enseñar a mi mamá A ver qué dice Un update Ya me gustó Mi outfit Lo que ocupaba hacer Era cambiarme la blusa Porque como eran shorts Y crop top Pues se miraba un poco Muy revealing Para lo que yo quería Así que cambié la shirt Para un poco más Cubrida Y este sí me gustó Vean nomás Vean nomás Mi opni Es unos Ripped shorts De American Eagle Y esta shirt Gracias a Dios La había comprado En H&M Esa semana Nomás por comprarla Pero It looked really good With this outfit Y pues obviamente Mis heels I'm so excited ¿Qué piensan De este outfit? Ya me puse Mi lipstick Es el de Huda Beauty En Feminist Porque yo soy Muy feminist Y Mi mamá me dio La idea De ponerme Una gorra Creo que Solo me la voy a poner Para las fotos Porque tiene el logo De Adidas Así que me la voy a poner Solo para la foto Con mi outfit Pero luego Me la voy a quitar Nomás que Creo que ya les dije Que no voy a poder Grabar en mi cámara En el concert So I'm gonna be Vlogging on my phone Y Sí I'm so excited No saben Lo volada que ando Like It just hit me Que lo voy a ir a ver Y No sé Estoy bien emocionada No manches Pero Creo que el vibe De hoy Es el perfume De Ariana Grande En Cloud Así que voy a usar ese Porque casi no lo uso Y sí huele muy rico Nomás que huele un poco Like Too much for me Like I don't like it That sweet Así que Es el que voy a usar Hoy Así que si quieren olerme Así voy a oler Pero Mi familia Todavía no llega Y faltan Media hora Para que empiece El concierto Pero pues Los voy a esperar Y luego Los veo A cuando lleguen Oh my god Esa bichota ¿De dónde salió? Hi dad Qué guapo Wow Pero no me asaltaba Sí A ver A ver Wow Me encanta Corazón Las red boots Ay no Qué bello outfit Sí Me encanta Girl Sí Ya llegamos No estábamos un poco perdidos Pero ya encontramos El footprint center Dile que aquí tengo La Nati Natasha La Nati Natasha Sepa quien sea Pero aquí la traigo Y también tenemos A Daddy Yankee Daddy Yankee Yo 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 Ey 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 Todas ya andan chuleándolas Ya que era mi abuela Gracias Wow Wow Mi dad Legend daddy Así Así Solo Está bien Aquí andan vendiendo Daddy Yankees merch Y ya vamos Para nuestros Así No manches Faltan Dos minutos Dih Como Cuatro La Nati Natasha 万 ays Nueva ¡Suscríbete! 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 Yo me quiero ir, ustedes saben que yo estoy en mi despedida, you know that, right? ¡Suscríbete! 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 Llegarás a ti conmigo La victoria de los principios Le pregunto a todos Ella hace todo por ser Yo soy Yo soy Esa es la confianza que te da el barrio El barrio te da esa confianza cuando tú estás en cero Cero Tú y te quieres comer en el mundo vivo Y así estaba yo con esa actitud Y todavía la tengo siempre por encima Alright La hielo me dice ¿Cuál es tu nombre? Y yo le dije mi nombre es el signita ¿Cómo se? Signita Digan que Digan que Soy el precio con las manos arriba Mi cuerpo va a llevar las manos arriba Digan que Digan que No tengo ni palabras para decirte cuando bajamos la batería Gracias Gracias Nos vamos a parar Ten cuidado con el fuego Te parece que el fuego Tú me hay que dejar Dime lo que viene y nos vamos a parar 1,2,2,3 Esta canción Cambió la música para siempre No la música latina La música para siempre La canción más infinita Esta cara Pero como quiera te llena el tanque ¿Tú eres muy lindo? Muy bien ¿Ooh? ¡Oh! Oh! Oh! Uh! ¡Usted! ¡Ya! ¡Ya! ¡Uh! Súbale mamo pa' que mi gata prenda los motores ¿Quién te pares? ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? ¡Duro! Máme esa lucha pa' que no venga a masticar Lo que me gusta me ayude a dejar llevar ¡Duro! Todo lo que quiere ella sale a vacinar ¡Duro! Mi gata no pares, ¿entiendes por qué? ¡Ella te gusta la gasolina, la gasolina! ¡Duro! 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 ¡Ella te gusta la gasolina!